¿Piensas que las teorías atómicas son un invento de los químicos para martirizar a la sociedad? Si cambias de canal vas a perder una oportunidad única para conocer los distintos modelos atómicos. Y todo ello en menos de 7 minutos, así que… ¡no lo dudes! ¡Vamos a ello! La historia del átomo se remonta a la Grecia clásica. De hecho, la palabra átomo proviene del griego y significa indivisible. Entre los siglos V y IV a.C., Demócrito, discípulo de Leucipo, desarrolló la teoría atómica del universo. Postuló que la materia estaba constituida por átomos, pequeñas partículas eternas, indivisibles e invisibles. Los griegos también creían que existían cuatro tipos de elementos, con los que explicaban los estados de agregación de la materia. Agua estado líquido, fuego plasma, tierra sólido y aire gaseoso. A principios del siglo XIX, Dalton retomó la teoría atómica del universo de Demócrito. Y enunció su teoría atómica molecular. Postuló que la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos, que son indivisibles, neutros y no se pueden destruir. Indicó que todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa y propiedades. Y que átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Por último, postuló que átomos de distintos elementos pueden combinarse formando compuestos. Thompson, estudiando el comportamiento de los rayos catódicos, descubrió que los átomos tenían partículas subatómicas con carga eléctrica negativa y muy poca masa. Partículas que Stony bautizó como electrones. En 1899, Thompson propuso su modelo atómico. Supuso que el átomo estaba formado por pequeñas partículas subatómicas con carga eléctrica negativa que estaban incrustadas sobre una esfera de carga positiva. Con su modelo, demostró la existencia del electrón y la neutralidad global del átomo, ya que las cargas positivas de la esfera contrarrestaban las cargas negativas de los electrones. Debido a su forma, al átomo de Thompson se le conoce comúnmente como el pastel o el pudín de pasas. En 1911, Rutherford realizó un experimento en el que demostró que el átomo poseía un núcleo central. Bombardeó con partículas alfa, que son partículas con dos cargas positivas, una finísima lámina de oro. Recogió el impacto de las partículas alfa con un detector fluorescente de sulfuro de zinc. Con este experimento, Rutherford observó que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse. Algunas sufrían una pequeña desviación, y muy pocas rebotaban. De su experimento, Rutherford sacó las siguientes conclusiones. La mayoría de partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin desviarse, porque el átomo está prácticamente hueco. Algunas se desviaban porque pasaban cerca de una zona compacta con carga positiva denominada núcleo. Como las partículas alfa y el núcleo tienen carga positiva, al pasar cerca de éste, se repelían. Solo rebotaban aquellas partículas alfa que se dirigían frontalmente hacia algún núcleo. Según Rutherford, el átomo está constituido por un núcleo central que concentra casi toda la masa del átomo y toda la carga positiva. Propuso el nombre de protones para denominar a las partículas positivas del núcleo. En la corteza están los electrones, que son partículas subatómicas con carga negativa y masa despreciable frente al núcleo. Los electrones se encuentran girando en torno al núcleo en órbitas circulares. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el radioatómico, lo que demuestra que el átomo está prácticamente vacío. Bohr estudió el comportamiento del átomo de hidrógeno. En 1913 anuncia su modelo atómico, que se basa en tres postulados. Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía. Solo están permitidas aquellas órbitas para las que el momento angular del electrón, L, es múltiplo de h partido 2pi, siendo h la constante de Planck y n el número cuántico principal. Las órbitas más cercanas al núcleo tienen menos energía que las más alejadas. El electrón solo absorbe o emite energía al saltar entre órbitas permitidas. Cuando el electrón absorbe energía, pasa de órbitas más cercanas al núcleo a órbitas más externas, pasando de su estado fundamental a sus estados excitados. Cuando el electrón pasa de una órbita externa a una más interna, emite energía. Todo esto lo comprenderemos mejor en el siguiente vídeo, donde exploraremos el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Como has podido comprobar, Demócrito, Dalton, Thompson, Rutherford o Bohr ya no tienen ningún secreto para ti. Espero que este vídeo te haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Que la química te acompañe!